Bueno, 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 señores, hemos decidido volarnos el Five Second Rule porque realmente hay muchas personas que ya han escrito para recibir sus boletas del The Forest, entonces ya estamos armando el party por ahí, más sencillo, ya ustedes saben, ustedes piden su boleta por el WhatsApp y el Five Second Rule lo dejamos para otro día porque no queremos, señores, pero ¿qué es lo que está pasando en esta cabina? Dios mío, oh padre, no queremos dejar el Coffee Break afuera, ok, gracias, en realidad es música electrónica el evento por si acaso, entonces este Coffee Break de hoy ha surgido de manera muy natural por las vibraciones que tenemos hoy en cabina y que nos han hecho debatir sobre. Vamos a ver Ricardo con su forma conspirativa, va a anunciar el tema del día de hoy. El día de hoy nosotros vamos a conversar sobre los sueños, ¿qué tú crees que significan? ¿qué tú crees que pasa cuando soñamos? ¿qué representa esta experiencia del alma al más allá, al encontrarnos con nuestros miedos, al encontrarnos con nuestras esperanzas y después ser interrumpido por una alarma? Hoy vamos a hablar de los sueños, llámanos al 809-338-1033 para dejarnos saber tu opinión. Y llegó Diego, ah no, 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 ha llegado Diego, ha llegado Rafa. Para los que han estado viendo las redes sociales de nosotros, tenemos un pasante aquí que es igualito a Diego. Yo estoy preocupada porque se parece demasiado a mí, yo, bueno, yo también te preocupaba porque se sentó en mi silla. Bueno, vamos de una vez una llamada a 809-338-1033, hoy estamos hablando de los sueños aquí en The Morning Beat. ¿Qué crees que son? ¿Cómo funcionan? ¿Y por qué está pasando? Vamos a dar un pequeño intro de... Vamos con esta llamada que ya está en línea. Y el teléfono, vamos a ver a los buenos. Hey, llama. ¿Cómo estás? Oye, me la verdad que la gente va a decir que tú tienes uno truco, o sea, el teléfono está colocado. Y la primera llamada que entra de llama y tanta gente que dice que yo no entiendo por qué es que nunca me contesta. Yo no sé, yo no sé cómo que ella lo hace, de verdad. Yo creo que ya tiene tres teléfonos de llamadas. Yo tengo la semana entera pasada sin llamada, no pueden decir nada. Llama. Llama, cuéntanos, ¿qué tú crees de los sueños? Bueno, a mí me encanta soñar, excepto cuando sueño con cosas que tengo que estar corriendo y me levanto sofocada. Pero realmente yo entiendo que los sueños son como una mezcla de todo lo que vivimos en el día a día, que en algún momento el subconsciente te empieza a mezclar todos esos recuerdos o cosas que simplemente hemos visto y nunca le hemos prestado la atención. Y cuando sueñas con cosas que nunca has visto. O con personas que nunca has visto, que no conoces, pero son tan víctimas. Eso ya es algo extraño. Sí, porque cuando se sueña con gente cuando dice, no, pero esa persona tiene que existir. Porque lo vi, lo vi perfectamente. No puede ser. Antes de cerrar, quiero decirles dos cosas. Uno, dejen el consumo de café que están toditos locos. Y dos, no mentira, ustedes me encantan así. Y dos, saludos al pasante nuevo que no lo había visto. Ah, sí. Ah, Rafa, Rafa está aquí. Te mandan saludos, Rafa. Ok. Lo dice. Gracias, gracias, Llama, por tu llamada. Vamos a leer brevemente entonces lo que, el concepto que tenemos aquí que Eva nos encontró sobre los sueños. Dice, los sueños son el lenguaje misterioso de la noche. A través de símbolos nos revelan secretos que pueden predecir nuestro futuro, revelar nuestro pasado, avisarnos de peligros y ayudarnos a obtener ideas creativas. Y si lo dudan, pregúntale a esa gente que se sueñan con cosas que pasan después. De verdad. Que hay. Pasamos la tercera parte de nuestras vidas en el mundo de los sueños y cuando tengamos 60 años, habremos dormido 20 de ellos. Lo que quizás no se conoce es que mientras dormimos, nuestras mentes están creando una realidad multidimensional sin ningún estímulo externo. Estamos creando nuevas dimensiones de espacio y tiempo. Si bien no hay pruebas científicas de que viajamos a otras dimensiones cuando dormimos, cuando se presentan todos los hechos sobre los sueños y la realidad física, no parece estar demasiado lejos del ámbito de la posibilidad. Vamos con una llamada. A dos buenas. Hello. Hola, ¿qué papá? ¿Qué? ¿Qué es lo que tú dices? Yo y Emma tenemos el mismo truco para llamar. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, definitivamente. No sé cuál es, pero le va bien. La constancia y la paciencia. ¿Qué opinas? ¿Qué crees que son los sueños? ¿Cómo ha sido tu experiencia con los sueños? ¿O tienes alguna anécdota? Honestamente, los otros días, yo los otros días tuve un sueño un poquito caótico, que incluso hasta me espanté, porque tuvo que ver con mi papá y un accidente. Y tú sabes, cuando uno tiene su sueño y uno llama de una vez y todo bien, tranquilo. Entonces, yo le digo los sueños a mi suegra y mi suegra lo interpreta, porque ella tiene, ella, tú sabes que la gente en los campos y su mamá se crió en el campo. Y esa gente interpreta los sueños. ¿Y la pega, la pega? A veces sí, a veces no. Pero como tú dices, o sea, los sueños, aunque te pasen a ti, pueden ser indicios de que le vaya a pasar a alguien más. Entonces ella me dijo que ya que yo me soñé con mi papá, dije que sea alguien más que le va a pasar. Entonces yo no quisiera que eso que yo me soñé sea alguien más que le pasara. Ok, ok. Entonces, pero yo siempre he escuchado que los sueños son como una interpretación de lo que tú pasaste en tu día, de lo que tu cerebro está pasando en ese momento. A mí a un mes. Yo siempre he dicho, siempre he pensado que, como dice mucha gente, el cerebro no lo tenemos nuestra máxima capacidad. Y quién sabe si todos nosotros estamos conectados en cierta manera. Y quizás yo soy la reencarnación de alguien y tú eres la reencarnación mía. Y entonces, lo que tú estás soñando fue porque lo pasamos de verdad. Ah. Es un intríngulis del asunto. Está interesante esa teoría. Gracias, Eric, por tu opinión. Yo voy a sumarme ahí a la opinión de Eric. Yo entiendo que cuando dormimos se sabe que es el momento en el que el cerebro está como formateándose, ¿verdad? Está reestructurando células, qué sé yo cuánto. Es nuestro momento de recuperación. Entonces, hay como una especie de reseteo. Está haciendo un update al software. Exacto. Entonces, ahí, todo ese menú que hay ahí adentro hace que, verdad, los momentos como de subconsciente, eso se active y tú te vuelves un poquito más sensible a eso. Y no se trata solamente de lo que ya tú viviste, viste o sientes, porque también tus emociones, tus miedos involucrados, todo eso se refleja ahí y hace como un cóctel, pero no solamente eso, sino que también no podemos obviar que está el alma de por medio. Y ese portal para mí se abre también en ese momento de reestructuración y por eso llevas lo que la información que tiene el alma pasa también en algún tipo de espejo neuro, o qué sé yo cuánto, que hace que tú lo puedas observar en el sueño, ya sea otra dimensión. Oh, me hace mucho sentido lo que dijo Eric, de que nuestra alma está también, vivió otras vidas, viene con su propia memoria, y quizás esos rostros que nosotros vemos como tan reales, pero que no conocemos, son de otras vidas. Oh, my God, me gustan estas teorías. Estamos hablando hoy en nuestro Coffee Break, estamos hablando hoy de los sueños, qué tú crees que significan, a dónde vamos, etcétera, tu perspectiva en general a los sueños, 809-338-1033 y ya tenemos una llamada. Y tenemos llamaditas. Hello. Hey. Hola. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo que con quién hablamos? ¿Con Vanessa? Ay, pero escúchame, escúchame, Vanessa, no reconocí tu voz de una vez. ¿Hace cuánto tiempo tú me llamabas? Exacto. Perdón, perdón. Yo llamo casi todo el día. Bueno, pero disculpame, ya estamos pendientes. Yo quería estar en este tema, me gusta demasiado. Ajá, cuéntanos. Yo, de verdad, estoy en el tapón, o sea que estoy casi llegando para allá, pero de verdad, de verdad, lo que yo quiero decir de los sueños es, la Biblia dice que los sueños, sueños son, pero algunas veces son advertencias. Ajá, también, eso es lo que se porta. Pero la neurociencia dice que cuando nosotros dormimos, es muy importante las ocho horas de sueños, porque ahí es que uno como que compacta el aprendizaje, como que cuando tú estás en el colegio, si tú no dormiste, lo que sea, tú no registraste eso que tú aprendiste. Ah, sí. Sí. Pero a mí me pasa muchas veces como que yo me sueño con algo y el día después pasa. Ajá, esas son las advertencias. Sí. Ajá, y también si alguien, por ejemplo, en el trabajo, alguien se sueña conmigo, me pregunta qué día yo cumplo año, y jugó ese día la lote y se la ganó. ¡Opa! ¡Opa! Los números, vamos a esos números. Si se sueñan con alguien, pregúntale su fecha de cumpleaños. Yo tengo una anécdota muy fuerte con un sueño. La voy a hacer luego de esta llamadita. ¡Hello! ¿Quién o quién? ¿Quién llama? ¡Buen día! ¿Con qué hablamos? Con Víctor. ¡Hey, Víctor! ¿Qué tal? Yo no sé lo que son los sueños, pero yo tengo una tendencia a soñarme con soluciones de situaciones que me pasan en la vida real. ¡Oh! ¡Oh! Te voy a contar dos muy breves. Una fue en un viaje de regreso de Estados Unidos, se nos perdió una maleta. Ajá. Y ya después de como tres días, la maleta no aparecía. Y en la noche, una noche durmiendo, me sueño que la maleta esté en Santiago. ¿Ok? Al rato, cuando me despierto en la mañana, bien, como a las nueve de la mañana suena el teléfono, la línea aérea. Mira, la maleta está en Santiago. ¡Wow! ¡Sí! Otra, en otra ocasión fue, se nos perdió una llave de un lugar muy, muy complicado. Ah, tus sueños son en cuanto a pérdidas de cosas. Cuando se me pierda algo, te voy a ir. Sí, no encontramos la llave por ningún lado. Me soñé donde estaba la llave. ¡Wow! Te levanté, fui y busqué la, y exactamente ahí estaba la llave. Pero, ¿y no fuiste tú que la dejaste ahí? O sea... No, 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 no. No fue de que, ah, me acuerda de ahora. No, 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 de hecho, de hecho, no sabía ni siquiera que eso tenía una llave. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Señor! ¡Es la marca de nazar! En la historia se han visto, gracias por tu llamada, muchos casos de personas que han sido advertidas y que han recibido respuestas de cosas a través de sueños. Déjame decirte una cosa, yo tengo una anécdota. Y se abre un portal, se abre un portal, señores. Yo tengo una anécdota muy fuerte con un sueño. Que, de hecho, en el momento, mi abuela me peleó muchísimo. Y luego, mi abuela me dijo, más, nunca dejo de creerte. O sea, yo sé que hay gente que no me lo va a creer, pero Dios sabe que estoy diciendo la verdad. Yo estaba en cabarete, en casa de mi abuela. Estaba durmiendo, ¿verdad? Amanece. Y mi madre viene y me despierta. Me jamaqué así. Eva, Eva. Nosotras nos habíamos ido a cabarete, no en nuestro vehículo, sino con alguien más, y no teníamos cómo regresar a la ciudad. Y ella me dice, despiértate, mira, hay un amigo de la familia que está aquí. Ese amigo de la familia va para la ciudad y anda en un vehículo seguro. Es una persona que conocemos. Vamos a regresarnos con esa persona. Yo le digo, ok, mami, me paro, me cambio, no sé qué. Cuando voy bajando la escalera, veo el vehículo, una jipeta roja, no sé qué, me monto, me despido de mi abuela. Y cuando vamos subiendo la loma, viene una grúa blanca, nos choca de frente y quedamos colgando del precipicio. ¿Qué? Me despierta, mi madre. Eva, Eva, despiértate. Mira, hay un amigo de la familia que está aquí, anda en un vehículo seguro, no sé qué, o sea, todo lo que me estaba soñando. Digo, ¿qué, qué? No, pero tú me acabas de despertar. Ella, ¿de qué tú hablas? No, no, yo acabo de llegar. Me he visto, digo, esto está muy raro. Cuando yo empiezo a bajar la escalera y veo la misma jipeta, o sea, es una gente que yo no conozco, es un vehículo que yo nunca he visto, nada. Me pongo histérica, histérica. Le digo, yo no me voy a montar ahí. No, 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 digo, yo no me monto ahí y tú no te vas a montar ahí. Nadie entendía por qué estaba tan histérica. Yo le empiezo a decir a mi abuela y a mi mamá, me soñé esto y esto y esto. Mi abuela empezó a decirme, tú estás loca, deja de pensar en esas cosas. Yo, no, de verdad, en serio, en serio, en serio. Nadie me creía. Y yo, y mi mamá dijo, yo me voy, pues tú te quedas. Yo digo, no, 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 tú no te vas sola. Yo me voy entonces contigo. Ay. Me monto en el vehículo. Estoy aterrorizada porque está pasando todo lo que pasó en el sueño. Y yo voy dentro de mí. Bueno, señor, protégeme. Yo no sé de verdad que lo que está pasando de todo lo normal. La cosa que yo estoy así con la cabeza mirando hacia abajo en el vehículo y estamos subiendo la loma. Y es como si una voz me hubiese hablado en mi cabeza y me dijo así una orden. Ponte el cinturón. Se me había olvidado. Inmediatamente yo hago clic y levanto la mirada. No. La grúa. No. ¿Qué? Nos chocó de frente y nos quedamos colgando. ¿Qué? Tuvimos que salir por el otro lado para poder salir del vehículo. Habían niños en el carro. O sea, un desastre. Estaba lloviendo. Eso fue, yo me acuerdo que era, yo cumplí años ese día. Eso fue un primero de abril. Volvimos a la casa de mi abuela. Mi abuela llorando. Mi mamá. Ahora todos los días te preguntan, ¿qué te soñaste? Mi mamá se giró, me dio y me dijo, y me dijo, más nunca dejo de creerte. O sea, la mirada de mi mamá todavía la tengo fresca en mi mente. Qué impresionante. Y de verdad, de verdad, o sea, han habido varias ocasiones en mi vida que yo me he soñado cosas que van a pasar, pero esa es la más fuerte, así que me ha sucedido. Mira, a mí me da miedo eso, pero si tú te sueñas conmigo me lo dices. Igual, igual. Me deja saber cualquier cosa. Bueno, pues nada, señores, lo cierto es que los sueños son y siguen siendo un misterio para todo, para la ciencia, para los psicólogos, para los mismos que estudian esta rama, que hablan también de temas hasta sobrenaturales, realmente no subestimen los sueños, ¿ok? Nada más le digo eso. Así es. Hay algunos que pueden ser como eh, pero hay otros que pueden ser eh. Vamos breve con este WhatsApp que nos escribieron para concluir y después, a ver, dale ahí. Hey, hello, hello. Hey, Dani. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien. Bien, Dani. Claro. Señores, yo entiendo y creo que el sueño o soñar es la desconexión momentánea del plano físico, o sea, el cuerpo se desconecta de la mente y el alma momentáneamente y el cuerpo se queda aquí descansando y el alma y la mente se van a hacer un pequeño viaje astral. Ok. Astral porque es un plano que todavía nosotros no conocemos, pero sabemos que existe porque lo soñamos, lo soñamos a veces tan fuerte que creemos que existe. Y, pero el cuerpo sigue aquí en lo físico, descansando y el cerebro funcionando, dándole órdenes a tu cuerpo de que respire, de que funcione, incluso cuando tienes que levantarte a orinar, tienes que levantarte y despertar. Pero eso es lo que pienso, que soñar es una breve desconexión del plano físico al astral. Ok, bien dicho. Gracias, Dani, por tu perspectiva y gracias a todos que comentaron este tema. Vemos que tenemos más llamadas. No obstante, por razones de tiempo vamos a concluir aquí. En un futuro haremos una parte de los sueños. Mientras tanto, quédense en sintonía y regresamos con una entrevista con otros amigos de UNIVE que viene por ahí Solange a hablar de la carrera de licenciatura en Estudios Libres. Así que no se lo pierdan. Mientras tanto, buena música. ¿Y por qué la licenciatura del futuro? Porque, bueno, cada vez más el futuro de nuestros profesionales, de nuestros espacios laborales es incierto. La verdad que a partir de la pandemia tuvimos la constancia de que la única constante valga la redundancia es el cambio.